La fase es el paso más importante que puedes tomar para realizar tus sueños de asistir al colegio o la universidad. Pero aún hay un paso más que tienes que tomar antes de llegar allí. Primero, asegúrate firmarla y esto lo puedes hacer electrónicamente con tu PIN. Después, termínala y verifica la información de los ingresos de tus padres después del 31 de enero. El Departamento de Educación te mandará un link al Student Aid Report, mejor conocido como el SAR. Revisa el reporte y arregla los errores rápidamente. Y si no lo has hecho, aplica a los colegios o universidades que quieres asistir. Aplicando para la FAFSA no te garantiza admisión a los colegios o universidades que quieres asistir. Por lo menos 30% de las FAFSAs archivadas son seleccionadas para ser verificadas. Si eres seleccionada o seleccionado, habrá una estrella después de la cantidad que tu familia puede contribuir o mejor reconocido como el EFC. Comunícate con las oficinas de ayuda financiera de los colegios o las universidades que incluiste en tu FAFSA. Ellos te avisarán lo que tienes que hacer para terminar el proceso de verificación. La FAFSA te califica para la mayoría de ayuda financiera que puedes recibir, pero no es la única fuente de ayuda. Si eres un residente del estado de Washington, crea una página web en washboard.org para buscar más becas. También es importante buscar otras becas locales que no se encuentren en washboard.org. Para más información, visiten la página web fafsa.ed.gov.